De a poco se va a ir mirando las distintas actividades que están pendientes de que empiecen a funcionar, pero la idea también es mirar seguramente el cuadro de situación como se va encontrando la provincia. Entendemos que alrededor de nuestra provincia hay muchos inconvenientes, inclusive dentro de nuestro mismo país, así que tenemos que estar muy atentos y seguir cuidándonos día a día. ¿El tema de las reuniones familiares y sociales, va a haber un número específico en la cantidad que puedan participar? Sí, como estaba previsto en el decreto provincial, nosotros hoy estamos firmando el decreto municipal donde le vamos a dar una impronta para las reuniones, digamos, familiares o recreativas en espacios públicos que va a tener un horario en el cual aproximadamente va a ser de 9 de la mañana hasta las 20 horas y donde podamos ahí reunirnos hasta en un grupo de 10 personas. Intendente, estamos en la etapa del integrote del dengue, ¿siguen capacitando, siguen también realizando trabajos en el campo? Sí, el trabajo en el campo es permanente. La concientización también, hay los promotores de salud que están trabajando en diferentes barrios y seguimos en esta tarea que el dengue va a ser todo el año. Nosotros tenemos que seguir insistiendo mucho en que cada familia revea su situación de lo que tiene en su casa porque justamente tuvimos el mayor inconveniente con el dengue cuando la gente quedó en cuarentena en su casa. Así que hay una situación particular. Nosotros como parte estatal tenemos, diríamos, el accionar específico en la parte pública y ya no podemos ingresar a cada vivienda, entonces ahí pedimos el acompañamiento de cada vecino para que realmente realice las tareas que correspondan. Recorre mucho la ciudad de Posadas. ¿Cómo nota que está el comportamiento de la gente hoy? Bueno, como siempre sostengo lo mismo, es dispar el comportamiento. Hay lugares donde se están respetando a rajatabla los protocolos y en otros no tanto. Entonces es ahí donde tenemos que seguir insistiendo en pedir el acompañamiento y la solidaridad de los vecinos para que se respeten los protocolos en cualquier parte de la ciudad. A ver, el virus no tiene ubicación exacta, en cualquier momento puede aparecer alguna situación no deseada y ahí tenemos que estar bien protegidos con los protocolos como corresponde.